¡Papá! Luchando contra una multinacional se salió el cerebro con la nariz Quedé seco ahí ¿Ves, papá? El abuelo es mucho más progre que vos ¿Y eso que estoy muerto? Claro, vos cada día estás menos progre, no te das cuenta En eso se parece mucho al frente amplio Esto es y esto es bueno Lo que pasa es que está difícil sostener el progresismo Como el pelo se te va cayendo con los años Y lo acomodás como podés después El progresismo es igual, hay que acomodarnos Por eso, hay que armarnos un grupo en el que nos juntamos A recordar lo progre que éramos antes Sí señor, y a sobrellevar esta crisis progre que tenemos También jugamos el truco, chupamos vino Igualito al anterior básicamente Y resolvemos algunas cosas, a ver si vos te las cuentas mijo Si hay un conflicto Entre el gobierno progre y un sindicato progre ¿De qué lado se pone el progre? De los dos La respuesta rápida no son los del Pero ya le va a agarrar la mano En los noventa fue más sensato De un lado estaban los sindicatos Del otro lado los inmorales De los gobiernos neoliberales Desde hace un tiempo no quedan pistas De los dos lados son progresistas Los intereses son los del pueblo Tanto los gremios como el gobierno Y sin embargo se dan en bolsa Entre los que fueron compañeros Progre de un lado, progre del otro Donde me paro y a quien le creo Éramos tan progre Muchísimos más progre Los reyes de los progre De a poco fuimos envejeciendo Y el frente amplio llegó al gobierno Y el causa progre que está más muerta que Lady Di Quien entra a un comité Quien pide por las tropas en Haití Hay otras cosas Cada vez más de otro lugar Lo que antes eran racias Hoy es mega operativo Progresista disuasivo Policial Ché, pará un poquito Esto no es muy progre me parece ¿Ustedes quieren escuchar algo bien progre? Sí, bueno Me voy a contar como me morí No El otro día me fui hasta el shopping de Portone Y me hice atropellar por un ónibus Para morir como el Che Guevara En Bolivia Y Avenida Italia Ahí en la esquina Veía la izquierda dura El sector más radical Como un defensor del pueblo Que tranca, se hay que trancar Ahora siempre que los veo Más bien me da por pensar Ahí vienen los tranca Bola de asamblea popular Por afuera se respeta El derecho a protestar Y por dentro se sospecha Que no quieren laburar Por eso es que te sale un grito desde adentro Éramos tan progres Éramos tan progres Y cuando nos habíamos convertido en esto Éramos tan progres Éramos tan progres Se despenalizó el aborto Pionero de América Latina Y de paso le grita algo a la iglesia A mucho progreso le fascina Salió rápido con mochi gente Antes de que vuelva Vázquez y lo vete Por un bombón Por un bombón Para Cotuño Misoprostol Tomá uno a cero Cotuña Tomá Benedito Viejo nazi Y el año te viene Y te encajaba el casamiento Entre los putos dos a cero Y a llorar a la iglesia Tomá Y lo hicimos renunciar con esto Pará Viejo cagón Pará poco Pará Che Hay que ser más progresista Con los progresismos De los demás Hay muchos tipos de progresismo Hay progresismo Que no son tan progresistas Pero bueno Está bueno Hay que respetarnos Por ejemplo El progre de Astori Es un burgués De conciencia firme Lo emociona El grado inversor Aunque nadie sepa Pa' qué nos sirve Yo soy progre Y defiendo a Mujica Voy a estar de acuerdo En todo lo que diga Te metiste en un baile Pa' pocos Mira Canepa Ya está quedando loco Yo soy progre de Tabaré A pesar de que muchos lo resistan La amistad íntima con Bush Entre los progres No está bien vista Pero fue presidente de Progreso Decime si eso No es progresista Si yo soy progre de Michelini De Nino Boa Ya se te va a pasar Quedate tranquilo Que ya se te va Por eso que te sale un grito Desde adentro Éramos tan progres Éramos tan progres Y cuando nos sabremos ¿Qué vos sabés que así por separado No pasa nada Pero cuando se juntan todos los tipos Son los progre rangers Un macaco progre Gigante de todos los colores Que sabés que abuelos Salíle vos al bicho ese Es que pa' mi el problema Es que hay mucho progre Pa' repartir la tortita De progresismo que va quedando Entonces todos los progres Te salen como paliduchos Si se habla de dibujado Nuestro mapa progresista Gasta el hijo de la calle ¿Cómo no? Dice cosas un poquito progresistas Lo que pasa es que lo dice Con esta voz de vieja pituca Y no parece progre Lo que dice, ¿seguro? Pero ponen esta voz Un recitado del flaco Castro Y es también un canto de la libarquía ¿Qué querés? Acá hay cada vez más progres Vienen en cualquier estuche Miren al pato celeste ¿Cómo no? Progresista de peluche Asesor y mano derecha del presidente Ni el ratón Mickey llegó a tanto No solamente de aplausos Está complicada también Comiendo sin el... Jorge Valle nos une Que por suerte Cada dos por tres Habla y nos hace acordar De que podemos estar Mucho peor de lo que estamos Sanguinetti cuando escribe El libro de la democracia Nos une El Twitter de Pedro Los blancos nos unen Que hacen interpelaciones Cada 10, 15 minutos El churrasco de Borsari La candidatura de Gandini Ni Dios permita Y el hijo del cookie Que le puso aire fresco Al sector político Y aire fresco Es nombre para desodorante Ambiente Pero para sector político La verdad que no es nombre Les podía haber puesto Brisas de la montaña Que era lo mismo Porque nadie se va a trepar En una montaña A ver si el olor es el mismo Y nadie va a andar Ese entiendo Este tipo de porquería Todas estas cosas nos unen Y como si fuera poco El coco Echagüe Se largó a cantar Y nos unió a todos Porque todo el Uruguay Se pregunta ¿Por qué coco? ¿Por qué? Nos une un pensamiento Que como progresistas Lo tenemos muy claro A nadie se le olvida Que son mucho peores Los que hay del otro lado Aunque también es cierto Que los del otro lado Desde su tostudez Seguro que argumentan Lo mismo que nosotros Igual pero al revés Y eso es la democracia, ¿no? Capaz que en una de esas No éramos tan progres Como creímos ser ¿Y quién nos asegura Que hoy somos peores Que aquello estaba bien? Si uno se encontrara Con ese uno mismo De veinte años atrás Discutiría gritos Yo me cago a trompadas Y no discuto más Es algo inevitable Según pasan los años Cambiamos de opinión Y en todas las etapas Del largo recorrido Estamos convencidos Que tenemos razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!